Para María Corina Machao, el Gobierno Nacional le pasa factura por denunciar atropellos, expropiaciones y violaciones a los derechos humanos. Informó que acudirá a la citación que le hizo la Fiscalía a propósito de la investigación sobre el supuesto plan magnicida. Victoria Joseph nos cuenta más. No hay delito. No pueden detenerme. No hay delito. Y lo que ha quedado claro... Y además hay algo adicional que está quedado muy claro. Aquí no hay riesgo de fuga del país, por Dios. Y no nos van a detener. No nos van a doblegar. Y no me van a callar. María Corina Machado asegura que el Estado le cobra por responsabilizar al presidente Nicolás Maduro de la crisis que a su juicio atraviesa el país. Dijo que hace cinco meses acudió ante la misma Fiscalía en calidad de testigo. Y durante el interrogatorio, que duró ocho horas, no le preguntaron por los correos electrónicos que supuestamente la vinculan con el plan magnicida. No me van a preguntar. No me van a preguntar de sus supuestas pruebas. Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque el mundo entero sabe que son falsas. Menos de cinco horas después de emplazar en el CNE a las rectoras, a las cuatro rectoras, Lucena, Oblitas, D'Amelio y Hernández, a que renuncien. Menos de cinco horas después, esta vez se vive en mi casa. Agradeció el apoyo que le han manifestado desde los partidos de la oposición ante lo que considera una persecución. Victoria Yosef, Noticiero, Buenavisión. Noticiero, Buenavisión.